Y todavía Luis López no ha entrenado un día, una sola vez con Real España en esta pretemporada. No estamos hablando de cualquier jugadores, uno de los referentes de esta institución. Dice el técnico Ángel que el futbolista tiene la posibilidad de decidir. Lo que desconocemos, tal vez son algunas interioridades. ¿Qué piensas de todo esto de Buba y Real España? Creo que para una institución como Real España, como equipo grande, no lo deja muy bien parada esta situación porque vos esperas que tu capitán, que ha sido capitán de la selección nacional como Luis López, un jugador referente, emblemático, ¿querés tenerlo en tu equipo y que esté feliz, que esté contento, que esté tranquilo? Por supuesto el jugador, y lo hemos dicho aquí, pudo irse en algún punto al extranjero, estuvo en Los Ángeles y creímos que tenía el potencial de mantenerse en el extranjero. Entonces ha de haber creo que también un poco de frustración en el jugador. Ya tiene una edad avanzada, pero a tres días de que Real España juegue contra Victoria, no debería Real España estar en esta situación. Así que yo creo que sí es para lamentar de todas las partes, tanto el jugador, de la directiva y Palomo que está en medio, que no puede hacer mucho al respecto, no es el escenario ideal para él tampoco. ¿Y vos, Reilly, vos crees que puede hacer algo más Real España, que debió haber hecho un mayor esfuerzo para poder asegurarse los servicios de Buba? Yo no tengo las cifras de lo que ofrece Real España, de lo que quiere Buba López, de lo que pretende Buba López, pero creo que lo ha hecho tan bien Buba, que el propio técnico trata con pinzas el tema, porque se ha ganado un respeto, pero creo que al quitar esas pinzas, Palomo nos deja una enorme verdad. Bueno, Julio ya es entrenador, ya hay que decirle Julio, el entrenador Julio Rodríguez nos deja una verdad, y es que no ha hecho la pretemporada, otros arqueros están, van a defender el arco, hay que defender el grupo, no ha estado el portero, yo creo que si en este momento Buba llama y dice acepto la oferta, tendrá que esperar tres, cuatro jornadas en la banca, porque es lo que ha hecho el equipo ya, lo que avanzó, los amistosos, la playa, todo eso, todo ese esfuerzo lo han hecho ya sus compañeros. Buba es un gran arquero, tiene todo el derecho de pretender ganar mejor, o de tener una mejor oportunidad, para mí está fuera del Real España, para mí la institución no puede doblegarse tampoco y Buba tiene todo el derecho. Sí, y tienes razón, acá es, sin saberlo, pero creo que a estas alturas ya tendríamos conocimiento, me parece, de un interés de otro equipo muy claro, o sea, que algo que Buba se agarre, Carlos, para no haber aceptado la oferta de renovación de Real España, o directamente ya decir, señores, no voy a seguir con ustedes, me voy a otro equipo, porque está entrenando en segunda división, quiere decir que no tiene claro tampoco Buba López lo que va, a dónde va a ser su destino. Yo creo que no hay claridad en las dos partes, Jimmy, porque si vos has tenido a un jugador como Luis, el Buba López, que ha sido un emblema para tu equipo, capitán de la selección, vos debes de tratarlo de esa manera. Carlos, pero no conocemos si el España ya presentó en la mayor, una buena oferta. Ahora, si conocemos que ya el España dijo no vamos a aumentar la oferta, por ejemplo, eso ya lo conocemos. Entonces, si has sido tu jugador símbolo, con el que has tenido una buena relación desde que está en divisiones menores, hay factores que van más allá de lo económico donde vos como institución debes de trabajar, por un lado. Y en el caso del jugador, el que hoy esté entrenando con un equipo de segunda división habla también mal de él, porque quiere decir que tampoco se preparó. ¿Qué pasa si el España no me ofrece lo que yo quiero? ¿A dónde voy? ¿Tengo esa opción o no la tengo? Porque a estas alturas, si tuviese esa opción, yo creo que ya debería estar entrenando con ese equipo o muy cerca de cerrar esa negociación con ese equipo. Entonces, de las dos partes, valorando lo negativo, yo creería que no ha habido un buen manejo. Ha faltado esa capacidad gerencial por parte de los directivos de la España para poder llegar a un punto común. Probablemente ni el jugador lo manejó bien. Mira, Bubba solo ha jugado para el Real España, ¿no? Y bueno, cuando fue brevemente a Estados Unidos, pero siempre ha sido su equipo. Hay muchos casos de jugadores que quieren renovar y que mientras no lo hacen, entrenan con el equipo. Claro. Se prestan a seguir porque es para la familia. Siento yo que esta reacción de Bubba también responde a otras cosas. Lamentablemente Luis no habla tanto con los medios como yo quisiera, como yo sé que muchos quisieran, porque a mí me encantaría escucharlo a Luis mucho más seguido. Pasó con Chirinos, ¿no? Entrenó con Olimpia, entrenó con Olimpia y luego terminó con otro equipo. Ojalá lo resuelva pronto porque es uno de los tres mejores porteros de cultura. Sin duda pueden discutir si es el mejor o no, pero de los tres lo es. Y queremos verlo jugar, queremos que esté buen equipo. Yo estoy seguro que habrá equipos interesados, pero yo pienso que Bubba está para el nivel de los grandes. Si Olimpia tiene a Edric, a Motagua, a Rugger y a Licona. No, pero es que Bubba, yo no veo a Bubba siendo segundo de Olimpia. O sea, en esa pugna con Edric creo que no sería como Noel con Don Donis. ¿De ser partido en un partido en uno? No, no. O sea, Bubba está para llegar a un equipo y ser el titular. A lo mejor no sería sano para nadie en Olimpia. Exactamente. O sea, Motagua si lo quisiera. Yo lo siento por Rugger, por Jonathan, gran portero, Barlón también, pero creo que Bubba llegaría a quedarte en un compuesto, digamos. O sea, tiene más opciones de ser titular en Motagua que en Olimpia. Sí. No porque no podría, no merecería, pero Edric es otro de los tres mejores porteros del país. Entonces, es complejo, es complejo. De todas formas, para Pereyó, viéndolo de la otra perspectiva, se le da su gran oportunidad. Ya ha jugado varios partidos, pero siempre con la sombra de Bubba, de saber, regresa Bubba y Pereyó iba al banco. Ahora Pereyó, sin estar Bubba, que demuestre, ¿no? Que demuestre la calidad que imaginamos que tiene también y que quiere demostrar de que está para poder defender bien esa portería. Un buen muchacho, un buen muchacho, un gran profesional. Nunca se le ha escapado una palabra de más a Pereyó. He estado ahí esperando su oportunidad. El puesto de portero es... Y que cuando jugó lo hizo bien también. Y cuando jugó lo ha hecho bien. Porque ha tenido algunos partidos, Pereyó. Yo creo que para Liga Nacional, la portería del Real España con Pereyó puede estar bien cubierta. Claro, un gran arquero como Bubba no es que vas a encontrar uno igual que él rápidamente, pero creo que el España puede subsistir sin Bubba. Mira, desde las dos perspectivas. Si el jugador quiere una oportunidad en el extranjero, yo creo que el España debe apoyarlo por todo lo que ha significado como jugador. Si el España no tiene para pagar lo que el jugador está pidiendo, debe ayudarlo a encontrar una vía de salida. Yo no dudo de que no lo estén haciendo. Y en el caso de Bubba, si sus aspiraciones son otras, bueno, que las deje claras de manera franca y directa. Pues no pasa nada. Yo creo que no es un pecado que el jugador quiera mejorar sus condiciones y que también quiera... No, no es un pecado. Y que además quiera ir a otro campeonato o a otro nivel de fútbol. Real España tiene el siguiente calendario. Debuta, como mencionábamos, este viernes en casa, en el Olímpico contra Victoria. Y repasamos, Ángel, el resto de partidos. Así es, en la jornada número 2, el primer clásico, Olimpia vs. Real España, de visita para los aurinegros. En el Estadio Nacional, Real España vs. UPN, fecha 3. Y en la 4, otro clásico contra Maratón también, de visita. Fecha 5, Génesis. Después viene el partido con Motagua. Real Sociedad en la 7, Vida en la 8 y en la jornada 9 será contra el Olancho FC. Real España no ganó, Relly, ningún clásico. El torneo pasado, a pesar de que fue tercero, vamos a terminar de... Quiero compartirte una idea, una interrogante. Estos son los duelos de la Copa Centroamericana. Comunicaciones, el 2 de agosto, después Herediano, Dirian Gen y Águila. Los partidos más difíciles de visita. Sí. Difícil. Viendo este calendario, Relly, y recordando lo que fue Real España el torneo pasado, ¿qué tanta paciencia debe tener la directiva de Real España con Julio Rodríguez? No, yo creo que el torneo anterior sí se podía admitir el argumento de está encontrando el plantel, está encontrando el equipo, está en el famoso proceso de adaptación. En este torneo la exigencia ya es mínimo ser finalista del campeonato. Pero vos pensás que... La exigencia es esa. Si bien no gana, si en la primera vuelta no gana ninguno de los clásicos, pero clasifica con el equipo a la siguiente ronda, o sea, mantenerlo. 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 Salvo que la cosa, como con el Potro, que comenzó cuatro partidos, cuatro derrotas, y dijo la directiva, fuera. Salvo algo así de... De escandaloso. Sí, de escandaloso. Pero yo creo que no lo hizo del todo mal Julio el torneo anterior. O sea, yo creo que es una buena base la que Julio logró el torneo anterior. Una buena base que ahora debe venir una cosecha amplia y buena. Debe ser un buen torneo para la España. No tiene excusa. Todas las copas centroamericanas en agosto, ojo con ese detalle. Oye, que eso puede marcar, me parece a mí, el quedar fuera en fase de grupo de Copa Centroamericana sí puede ser un primer gran detonante más allá de la primera vuelta del campeonato. Lo complicado son esas dos visitas, comunicaciones y herediano. Te tocó mal. La calidad de equipo. La calidad de equipo que te toca visitar. ¿Qué dice Carlos? Mucha paciencia, poca, regular. Mucha. Mucha, sí. Me parece que ya la han tenido... No, no, pero que la sigan teniendo. Yo creo que uno de los entrenadores que menos plazos va a tener en este torneo es el Palomo. El España sí lo ha demostrado a través de los últimos campeonatos. No ha sido un equipo de tener tanta paciencia. Y tenemos un montón de ejemplos. En el caso del Palomo, el que lo hayan aguantado el torneo anterior y que hoy lo estén dejando arrancar el campeonato y quizás darle continuidad a su idea me parece que es una gran noticia partiendo de lo que ha sido el España en otros momentos. Y más preocupante es esto. Ahora, la continuidad de julio se basa en la gran segunda vuelta que hizo el torneo anterior. Claro. A pesar de no haber ganado un clásico. El equipo mejoró. Pero el equipo mejoró, se metió. Aunque Lollancho te repasó en semifinales. Un equipo más hecho. Claramente diferencias. Altas de Real España, Relly. Oscar Raí Villa, que es la gran contratación. Creo que es la gran contratación. Ian Alexander Mejía, Dixon Ramírez, Wisdom Guayé, que ahora está habilitado para jugar. Sergio Álvarez, que pasa del juvenil. Y Elison Rivas, del cual se espera mucho también. Para un equipo que dijo el Palomo, no tengo suficiente plantilla, no sé si estos fichajes son entonces los idóneos, los ideales. Hay una gran posibilidad. Ya se ha confirmado alta. Dos torneos. Hay una gran posibilidad de que Alfredo Mejía fiche por el Real España para este torneo. Una posibilidad. Están allí, están intentándolo. Él viajó a Alfredo Mejía a Grecia para intentar fichar por el Real España. Ok, Ángel Hernández, antes de la pausa. Hay que unirse para hacer algo juntos. Únete a transformar vidas. El Garon 2023. Domingo 6 de agosto. Anótelo a las 6 a.m. El donativo es de 300 lempiras. Estoy listo. ¿Y tú? ¿No estás? Estamos, estamos. Estamos. Pausa y ya venimos.